Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 17 de septiembre de 2023. Tema La materia Texto de oro, Juan El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Lectura alternada de Euteronomio Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Lección sermón Leeré de la Biblia Éxodo Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Eclesiastes Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar en ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. El fin de todo el discurso oído es éste. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Marcos. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba a peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, se es salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta, y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz. Y queda sana de tu azote. Gálatas. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y éstos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Romanos. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. La ciencia cristiana satisface el anhelo de espiritualidad de la raza humana. Sólo los goces más elevados pueden satisfacer los anhelos del hombre inmortal. Para determinar nuestro progreso, debemos saber dónde ponemos nuestros afectos y a quién reconocemos y obedecemos como Dios. Si nos estamos sintiendo más cerca del amor divino, si nos es más amado y más real, entonces la materia se está sometiendo al Espíritu. Los objetivos que perseguimos y el Espíritu que manifestamos revelan nuestro punto de vista y muestran lo que estamos ganando. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. La mente mortal e imperfecta emite sus propias semejanzas, de las cuales dijo el sabio, todo es vanidad. Es la espiritualización del pensamiento y la cristianización de la vida diaria, en contraste con los resultados de la horrible farsa de la existencia material, es la castidad y pureza, en contraste con las tendencias degradantes y la gravitación hacia lo terrenal del sensualismo y de la impureza, lo que realmente comprueba el origen y la eficacia divinos de la ciencia cristiana. Los triunfos de la ciencia cristiana están registrados en la destrucción del error y del mal, los cuales propagan las funestas creencias de pecado, enfermedad y muerte. Job dijo, De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Los mortales harán eco al pensamiento de Job cuando los supuestos dolores y placeres de la materia cesen de predominar. Entonces abandonarán la opinión falsa acerca de la vida y la felicidad, de la alegría y la tristeza, y alcanzarán la dicha de amar desinteresadamente, de trabajar con paciencia y de vencer todo lo que sea de semejante a Dios. Partiendo desde un punto de vista más elevado, uno asciende espontáneamente, así como la luz emite luz sin esfuerzo, pues donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La ciencia divina asesta su golpe principal a las supuestas bases materiales de la vida e inteligencia. Condena la idolatría. La creencia en otros dioses, otros creadores y otras creaciones tiene que derrumbarse ante la ciencia cristiana. Esta quita el velo a los resultados del pecado que se manifiestan en enfermedad y muerte. ¿Cuándo entrará el hombre por la puerta abierta de la ciencia cristiana en el cielo del alma, en la herencia del primogénito entre los hombres? La verdad, por cierto, es el camino. Los antiguos cristianos eran sanadores. ¿Por qué se habrá perdido ese elemento del cristianismo? Porque nuestros sistemas de religión están más o menos dominados por nuestros sistemas de medicina. La primera idolatría fue fe en la materia. Las escuelas han puesto en boga la fe en los medicamentos, más bien que fe en la deidad. Al confiar en la materia para destruir la discordia que ella misma ha creado, se ha sacrificado a la salud y a la armonía. Tales sistemas carecen de la vitalidad del poder espiritual por el cual el sentido material se convierte en siervo de la ciencia y la religión adquiere el espíritu de Cristo. Para sanar al cuerpo, la medicina material sustituye con medicamentos el poder de Dios, el poder de la mente. El escolasticismo para salvarse se adhiere a la persona en vez de al principio divino del hombre Jesús y su ciencia, el agente sanativo de Dios, es silenciada. ¿Por qué? Porque la verdad quita a los medicamentos materiales su poder imaginario y confiere supremacía al espíritu. Será la civilización sólo una forma más elevada de idolatría para que el hombre tenga que doblegarse ante un cepillo para frotar la piel, ante franelas, baños, dietas, ejercicios y aire. Nada excepto el poder divino es capaz de hacer tanto por el hombre como éste puede hacer por sí mismo. Los pasos del pensamiento al ascender sobre los puntos de vista materiales son lentos y presagian una larga noche al viajero, pero los ángeles de su presencia, las intuiciones espirituales que nos dicen que la noche está avanzada y se acerca el día, son nuestros guardianes en las tinieblas. La ciencia invierte el faso testimonio de los sentidos físicos y por esa inversión los mortales llegan a conocer los hechos fundamentales del ser. Entonces inevitablemente se presenta la pregunta, ¿está un hombre enfermo si los sentidos materiales indican que está bien de salud? No, porque la materia no puede determinar el estado del hombre. ¿Y está sano si los sentidos dicen que está enfermo? Sí, está sano en la ciencia, en la cual la salud es lo normal y la enfermedad lo anormal. La salud no es un estado de la materia, sino de la mente. Tampoco pueden los sentidos materiales dar testimonio confiable sobre el tema de la salud. La ciencia de la curación por la mente muestra que es imposible que algo que no sea la mente pueda dar testimonio verídico o muestre el estado real del hombre. Por lo tanto, el principio divino de la ciencia, invirtiendo el testimonio de los sentidos físicos, revela que el hombre existe armoniosamente en la verdad, lo cual es la única base de la salud y así la ciencia niega toda enfermedad, sana a los enfermos, destruye la falsa evidencia y refuta la lógica materialista. He comprobado que para aliviar inflamaciones, disolver tumores o curar enfermedades orgánicas, la verdad divina es más potente que todos los remedios inferiores. ¿Y por qué no, puesto que la mente, Dios, es la fuente y condición de toda existencia? Antes de decidir que el cuerpo, la materia, sufre de un desarreglo, uno debiera preguntar, ¿quién eres tú que altercas con el espíritu? ¿Puede la materia hablar por sí misma o es de ella que emana la vida? La materia, que es incapaz de sufrir o de gozar, no tiene asociación alguna con el dolor y el placer, pero la creencia mortal sí tiene tal asociación. El hombre mortal será menos mortal cuando aprenda que la materia nunca sostuvo a la existencia y que jamás puede destruir a Dios, que es la vida del hombre. Cuando eso se comprenda, la humanidad será más espiritual y sabrá que nada hay que pueda consumirse, puesto que el Espíritu, Dios, es todo en todo. ¿Qué importa si la creencia es tuberculosis? Dios es más para un hombre que su creencia y cuanto menos acreditamos a la materia o sus leyes, tanto más inmortalidad poseemos. La conciencia construye un cuerpo mejor cuando la fe en la materia se ha vencido. Corregir la creencia material con la comprensión espiritual y el Espíritu os formará de nuevo. Jamás volveréis a tener otro temor que no sea el de ofender a Dios y jamás creeréis que el corazón o cualquier otra parte del cuerpo os pueda destruir. Pregunta ¿Cuál es la declaración científica del ser? Respuesta No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es mente infinita y su manifestación infinita porque Dios es todo en todo. El Espíritu es verdad y mortal. La materia es error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino, haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y los gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia, sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención Para los científicos cristianos ver ciencia y salud Página 442 Renglón 33 y prestarle atención diaria Científicos cristianos Sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos. No puede falta para con vosotros mismos o en la ley de solución que la mala práctica no puede dañaros o en la ley para que con vosotros no puedes que la mala práctica Gracias.